¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Compadour! ¡Inspector! ¡Romad! ¡Armad! ¡Romad! ¡Tacón! ¡Romad! ¡Istirador! ¡Tacón! ¡Romad! ¡Cunturo! ¡Romad! 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 ¿Había un mundo buena? ¿Había un mundo buena? ¿Había un mundo buena? ¿Había un mundo grande? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Chaban, chaban, pavir, anantí, chaban, Maju, chaban, anantí, chaban, chaban, maju, chaban, anantí, chaban, ¡Pero canal! ¡Dale, Nacho! ¡Cabón! ¡Aquí! ¡Cabón! ¡Pero canal! ¡Cabón! ¡Me acompaño! ¡Cabón! 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 ¡Pero canal! ¡Cabón! ¡Pero canal! ¡Cabón! ¡Macho! ¡Cabón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!